¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres que nunca te falte trabajo? ¿Quieres que nunca te falte dinero? Trate a los demás como le gustaría ser tratado. No le haga a otros lo que no quiera que le hagan a usted. Respeta como te gustaría que te respetaran a mí. No juegues con los sentimientos de nadie. Siembra lo que quieras cosechar.